José Alberto Córdoba Pacheco de 35 años, su hermano Mario Antonio de 32, Álvaro Giovanni Mejía Marco de 27 y una mujer de unos 40 años fueron masacrados por hombres armados en la gasolinera ESO, ubicado en el kilómetro 290 de la carretera que conduce de Izabala Petén en el municipio de Livingston. Las víctimas viajaban en la camioneta Placas Particulares 162 DXK registrada a nombre de José Alberto, originario de la aldea Cumbre del Rosario Morales y los investigadores presumen que venían de Petén a su vivienda cuando fueron alcanzados por los presuntos maleantes. Vecinos informaron que los victimarios aprovecharon que sus víctimas ingresaron a la estación de servicio para refugiarse, pero los cercaron desde dos vehículos y les dispararon desde ambos lados hasta provocarles la muerte. Peritos del Ministerio Público decomisaron más de un centenar de cascabillos de pistola calibre 9 milímetros y ordenaron el traslado de los cuerpos a la morgue de Puerto Barrios. Investigadores creen que la matanza se originó por una disputa de tierras registrada en aquel departamento. Vecinos lamentaron la matanza y pidieron a las autoridades esclarecer el suceso, pues los maleantes escaparon rumbo a Río Dulce. Un poblador dijo, una bala impactó en la pared de mi casa, cerca de mi cabeza porque estaba sentado cuando escuché como cohetes. Me salvé de morir, agregó. Pedimos auxilio a los bomberos voluntarios de Río Dulce, más nada pudieron hacer por las víctimas que quedaron dentro de la camioneta.